Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos a la guía del logro de Babork, a ver si lo tengo por aquí. Como los mogoles asimilar al menos 12 grupos culturales. Esta es una continuación directa de los primeros pasos de mogoles, así que ya hemos hecho dos de la zona esta de la India. Para empezar, ¿qué necesitamos para poder empezar a trabajar para sacar el logro? Ser mogoles, tener la reforma de Divan Mogol, que es esta de reforma de Tier 2, que nos da tolerancia a la fe verdadera más uno y capacidad de gobierno más 150. Pero lo importante es que nos da la mecánica de asimilar culturas en la administración. Esto es lo que nos permite si vamos a gobierno acceder a estas dos pestañas. Ya no tenemos aceptar culturas, ni culturas aceptadas, ni nada de eso, para cambiar de diplo, sino que tenemos el porcentaje de cada una de las culturas individuales, como puede ser por ejemplo la Punjabi, por aquí, o la afgana. Que una vez capturemos todas y cada una de las culturas, en este caso por ejemplo Uzbekah, pues pasará a ser automáticamente aceptada como cultura principal. Podemos ver que tenemos Afgana, Abadí, Acerí, Pai, todos estos son culturas que hemos integrado completamente. Esto es solo una parte del proceso de integración de culturas. La otra parte, y es la que nos importa a nosotros, la más importante, es la de la derecha, que son los grupos culturales. En este caso por ejemplo, este grupo cultural que estamos viendo es el Irani. Pues si desbloqueamos todo esto, tendremos uno de 12 de las necesarias para completar el logro. Cada una nos desbloquea un bono especial y tenemos que completar 12. Hay algunas que son mucho más fáciles de zonas y otras mucho más difíciles. Por ejemplo, podemos ir a Sacoa por la zona de África a reventar todo esto y es cultura gratuita, es grupos culturales gratuitos. Otras zonas bastante interesantes es la de la zona de Vietnam y de Jemé, Rimón y toda esta zona. La coreana, bastante sencillito. Por aquí en el norte, Nibing y todas estas nómadas de esta zona también es bastante sencillo. La zona de por aquí de Yakuta, Evennik, todo esto también muy fácil. La japonesa, esto es poco de, puedes pillarlo fácil si has seguido la guía de los primeros pasos y tienes ideas administrativas y diplomáticas. Así que bueno, vamos un poco a ello. Lo dejamos por aquí en los primeros pasos de Mogoles. Bengala lo tenemos chungo porque está liado con otomanos, pero bueno, podemos intentarlo igualmente. Lo que voy a hacer es construir un puñado de fortalezas en la área que bordea los otomanos para así atraparlos. Tendríamos que haber lidiado hace tiempo con los otomanos, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y siguen saliéndome heredores malísimos, voy a ir chutándolos hasta que me salga alguno bueno. Vale, con todos estos edificios ya estamos bastante cubiertos. Me gustaría ir a atacar a los manchues y a todos estos. Un chagatai puede ser buen target, así que vamos a prepararnos para el ataque y de paso pillar territorios de Nogai y todas estas zonas. Nos tendremos que pegar tarde o temprano con Rusia también seguramente, así que hemos de estar preparados. Como tengo bastante surplus de dinero, lo que voy a hacer es mejorar mis consejeros. Mira esta barbaridad, 10k de producción por el tema de la tela, vaya barbarie. Y con este dinero seguramente ya podremos pasar e encargar el trono del pavo real. No, nos falta 2k. Mira, ya la podemos, voy a pasar y así ya tenemos absolutismo anual más 1 y efecto máximo del absolutismo más 10%, que es bastante bueno. Vamos allá, vamos a atacar a los cracks de chagatai. Todas estas naciones no tienen ni fortaleza ni nada, van a ser tal cual. A ver si podemos firmar la paz por separado con Gran Horda y con Nogai y podemos pillar algún que otro territorio. Todo el territorio extra que pillemos, bienvenido será. También me gustaría pillar Daybiet y Ayutthaya. Ahora voy a firmar ya la paz con la Gran Horda y pillo una provincia más que la llenaré de fortalezas. Rusia adquiere las provincias también, así que esto ya es una competición a ver quién hace el carpet sin chantes prácticamente. Así que vamos a por todas, a ver si podemos hacer un full anex también de Nogai y así le podemos cortar un poco las alas. No podremos por una provincia, pero bueno, no pasa nada. Tenemos cerca de poder incorporar la institución también, así que bien. Nos hemos repartido bastante chagatai. Vamos a hacer una cosa así, un círculo, por así asegurar tener más territorio nuestro, sí o sí. Y hacer el borde con Rusia. No tenemos disturbio en ninguna provincia, esto es una locura. Esto es por el estaqueo de reducción de años de nacionalismo. Voy a incorporarlo todo, o sea, compañía comercial, Samarkand también por aquí. Alianza de Polonia-Lituania, me interesa. Espero que no nos llame a la guerra contra otomanos. Ahora, donde sacamos más tajada y si podemos poner en basura por aquí a la guerra con otomanos. Ole, ole. Vale, pues vamos a pegarnos con otomanos. Ya tardaban. Y aquí ya podemos empezar a pillarlos con las fortas. ¿Qué dices? ¿Pero qué es esta moral? Vamos a quitar el defensor de la fe. Vamos a empezar edad de oro. Nada, nada, nada. Vaya locura tú. Nos mandamos al picadero. Vale, cambio de estrategia. Vale, podemos meter más tropas por aquí. 115, 110, tenemos más choque. Tenemos un poco más de moral ahora, pero luego, 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 que nos ganan de... Vale, por eso nos revientan. Porque tienen más tecnología militar. Porque tienen tecnología militar 15, mierda. Pues tendremos que esperar hasta tener la tecnología. Porque si no nos revientan independientemente de lo que hagamos. Voy a poner heredictos defensivos de momento. 6-3-4, un heredero bueno, por fin. Vale, hemos ganado una batalla, menos mal. Dos batallas, genial. 165k contra 54. Que la mayoría de composición es cañones. Estamos ganando de momento. Supongo que perderemos, o nos marcará que hemos perdido en cuanto firmemos la paz. Pero como están entrando por varios sitios, tenemos la capi. Tenemos la capi gracias a los polacos. Eso es importante. Aprovecharé para pillar todas las provincias que pueda de Bengala. Magra, podemos firmar la paz. Se lo ha quedado Somalia. Pero bueno, ya no nos molestará al menos. Así que uno menos. ¿Cuánto estamos de la tecnología? A mitad de camino todavía. Nos vendría muy bien incorporar la institución. Pero todavía nos queda. Vale, ¿qué necesitamos de Bengala? 12 provincias de por aquí es que no hay de chiste. Anular tratados con otomanos. Vamos a hacer solo anular tratados con otomanos. Y de aquí 4 años volver a pegarnos. Sin los otomanos de por medio. Vale, pues todas las tropas vamos a llevarlas al frente. Vamos a meter muchos más rasputs de los que tenemos. Así que cuando acabemos la guerra reorganizaré un poco los ejércitos si puedo. He caído en mi propia trampa, tío. Esto es lamentable. Soy defensor de la fe. La dorada. Todo, todo, todo. Vale, tenemos tecnología. Nada, presa diplomática. Bueno, me invierto las tropas a por el objetivo de guerra. Todavía tienen soldades que estos cabrones. Nosotros estamos a punto de agotar. Nada, nos ganan por volar. Esto es lamentable. Además no poder. Confirmo la paz con Somalia. Vale, ya podemos. Madre mía. Voy a pedir préstamos. Incorporamos. Tecnología militar. Guau, es que estábamos muy, muy por detrás. Vale. ¿Qué hacen ciento y pico cada día? Vaya locura. Con esto estaremos casi en positivo. Vale. Comercio mundial. Y nos hemos pegado por absolutamente nada para firmar una tregua. Hasta febrero de 1606. Pues muy majos, ¿no? Al menos no estemos aguantando el ritmo a los otomanos. Pero bueno. Ahora tenemos soldadesca por eso. Para reorganizar todo. Así que lo que haré será consolidar todos los ejércitos en mierda. No puedo salir de aquí. Bueno, estos a la mierda. O sea, no tienen... Bueno. No hay para exputs. Que tampoco pasaría nada si los hubiera, la verdad. ¿Nos insultas otomanos? Si yo también te insulto, no te preocupes. Ah, el problema ha sido la tecnología, ¿eh? Con tecnología podríamos haber presentado más batalla. Pero no incorporar hasta tan tarde a la institución nos ha perjudicado mucho. Vale, a ver. Voy a separar la caballería y todo. Tenemos 29 de ancho de combate. Y no sé si se aumenta. Vamos a hacerlo ya para 30 de ancho de combate. Otra vez el monopolio. Mira si podemos devolver todo el dinero. Todo será una cosa así. 60K, 26, 4, 30. Y después tener refuerzos de infantería. Yo creo que sería bien. Bueno. Voy a construir campamentos de suministros para aguantar todo esto. Tendré todos los de asedio. Y después tendré todos los otros. Tenemos regencia. C4, 5, 4. Ni tan mal. Estoy a punto de acabarse la tregua. Así que me tendré que dar prisa. Vale, perfecto. Tengo 10 militar. Tregua terminó. Vamos a atacarlo directamente. Antes de que haga alguna aliada y salí con alguien. 5 de asedio me ha salido en general. Somalia, tío. No. 348. No tengo soldades. Claro, no puedo hacer nada. Tío, lo siento. Voy a tener que rechazar. No sé si conservo. Sí. Defensor de la fe. Porque era llamada del aliado y no de un hermano de fe. Está feo, pero bueno. Es lo que hay. Voy a atacar también directamente a Bachmanis. Para no perder tiempo. Si no tengo comerciante aquí en Barra, estoy palmando mucho dinero. Voy a cambiar el de la jore. Voy a pillar todos los claims que tengo ya de Bengal. Genial. Vamos a cobrearlo todo. Y tenemos ya a seguir el Bram Putra que nos da proyección de poder. Después necesitamos 25 provincias en esta zona. Y tenemos dos grupos más. Perfecto. Tenemos cuatro ya en total. Vale. Tenemos ya todos los cores hechos. De Bengal. Así que voy a anexionar por aquí. Bachmanis ya definitivamente. Por fin. Y ya puedo pasar el Virreinato del Decant. Genial. Me ahorra hacer cores. Y tenemos Virreinato del Decant. Eficacia administrativa más 5%. Ahora solo lo que nos quedaría sería mejorar relaciones. Y cuando podamos anexionarlo. Lo único es que nos costaría muchísimo poder diplomático. Básicamente porque queremos el grupo de la cultura. Estas dos. Pero bueno, tarde o temprano lo haremos. Voy a chilear un poco. Y rehacer los ejércitos. Ahora sí puedo hacer cores. De todo lo que me quedaba por hacer cores. Perfecto. Urma también. Compañía comercial. Vale. Genial. La truva terminó con Chagatai. Así que ahí que iremos. La idea es tener unos tres ejércitos potentes. Y después tener la frontline siempre a tope. Ya tenemos también finalizadas las ideas ofensivas. Por lo que Disturio Nacional menos 1. Y Años de Nacionalismo menos 5. Aparte voy a dar capacidad ofensiva de espía aumentada. Y vamos a prepararnos de darnos de hostias. ¿Con quién está aliado? Chagatai con nadie. Vale. Pues declaramos la guerra. No tenemos causos. Mira que tengo diplomáticos construyendo redes de espionaje. Pero justamente Chagatai. Pues tendremos que esperarnos un poco más. Voy haciendo también maravillas. Por donde me pilla. Estamos top 2 ahora. Nos han superado España. Porque ya tiene la institución incorporada. Y nosotros todavía no. Puede que hubiera sido buena idea. Hacer en vez de humanistas religiosas. Así ya pudiéramos tener el Causus Belli potente. Pero bueno. Tampoco me preocupa mucho. Porque ahora tenemos prácticamente nada de Disturbio. No puedo cargarme el Chagatai de 1. Bueno. Haremos de hacerlo de 2 tandas. Ningún problema. Vale. Absolutismo. Me gusta. Ahora viene la parte divertida. Tenemos otro golpe de ideas. Voy a ir Influencia. ¿Me podemos pillar 3 ideas ya de golpe? Vale. Voy a cortar el paso a Rusia. Y me queda todo lo otro. Puedo capturar también Uzbecos. Absolutismo. Vamos a quitar privilegios a saco. A ver. Esto fuera. Clásica clerical. Chainista. Fuera. Esto fuera. Autonomía Braman garantizada. De momento. Ok. Autonomía Rasputs fuera. Voy a vender títulos. A ver si aumenta los Zulema. Si puedo quitar alguna otra cosa. Pero bueno. De momento ya tenemos algo de Absolutismo. Vale. Capacidad de Gobierno. Vamos sobrados. De momento. Voy a quitar los de Capacidad de Gobierno. Y vamos a disminuir la autonomía. Para generar Absolutismo. Vale. Tenemos 15. Vamos a cancelarlo del Monopolio. Y quitarlo también. Que nos da Absolutismo. Máximo menos 10. Pum. Pum. Supremacía sobre la Corona. Fuera. Fuera esto. Vamos a atacar Uzbeco. Si de paso pillamos Chagatai. No sé si podré acabar de capturar Chagatai. Pues genial. 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 Nos vendrá genial esto. Vale. Chagatai fuera. Me he quedado. Sus tributarios. Oirates. Cancelar Estado Tributario. Kazajos. Cancelar Estado Tributario. Uzbecos. Bueno. Uzbecos. Ulonex. Y ya estaría. Lo de la profesionalidad militar anual ya no nos importa. Esta también lo podemos quitar realmente. Juego de líder de tierra. La mollería ir afuera porque tenemos muchísimo absolutismo y también máximo efecto del absolutismo. Así que queremos aprovechar lo máximo. Doctora de tierras también nos da absolutismo. Así que aprovecharlas. A ver qué más. Estabilidad. Aumentar la estabilidad también nos da absolutismo. Voy a construir el Palacios de la Justicia para compensar todos los derechos de las tierras que hemos quitado. Tengo que pillar centros de comercio en Basora porque nos está robando todo 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 el comercio por aquí. Los otomanos. Tenemos ya tiro 11. Voy a aumentar el absolutismo máximo. Vamos a atacar Wu. Lo vamos haciendo poco a poco comiéndonos todo. Vale. Pues esto es todo. Nos van saliendo más riquezas de China por aquí. He hecho que me gusta bastante. China es buen sitio para dejar todo 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 el ejército masivo que tenemos. Vamos a ponerlos todos en compañías comerciales. Perfecto. Me está yendo la pasta pues. Pero muy heavy. Están ganando casi todos ellos. Los malparidos. Voy a llevarlo todo por arriba. Así ganaremos más dinero que ellos. Vale. Mejor. Bueno ya tenemos el del absolutismo. Voy a dar de primeras absolutismo anual más 1%. Después ya tenemos eficacia administrativa. Voy a quitar el monopolio sobre las telas de momento. 95 máximo de momento. Supervisado por los problemas y diplomáticos religiosos van fuera. Segurísimo. Estado religioso también. Esto ya es 25 de absolutismo extra. Vamos a establecer a Daybiet. Contra Yuzaya también. Claro que sí. Que me muere el heredero. Un medio decente que tenía aquí. Bueno pues. Next heredero. Van de esta Kuipiar 60k. No prestar atención al otro lado del mapa. Voy directo a la capi de Ayutaya. A ver si deja de hacer el tonto. Pues esto sería ya Daybiet. Finalizado. Tenemos que ir a la institución de la comercio mundial. Perfecto. A recuperarnos un poquito. Y a seguir construyendo palacios de la justicia. Heredero 033. Madre mía tío. 246. Bastante mejor. Bueno podemos ya full anexionar a bengalas. Voy a construir red de espionaje también con Ayutaya. Tenemos tocándonos los huevos un poco. Vasai. Pero bueno ya tenemos nuestro vasallo que se encarga de ellos. Perfecto. Pero también que lo han hecho que podremos quedarnos todo Vasai. Casi todo. Vale ya tenemos eficiencia administrativa. Perfecto. La habilidad de Eram. Ahora pues ya hemos puesto ya nuestro patita. En las islas. En Malacca. Completa anexión. Completada. Completición. Completite. Es como más culturas. Vamos a hacer la core. Y prepararnos para darnos de putiasos contra Ayutaya otra vez. Vale. Trabala terminada. Y procedemos a atacar. Me ha ido todos en el suelo en paz ahí. Ya pringados. Vale. Vamos a pasar a uniformes estandarizados. Perfecto. Carpetchich. Pillaré una cosa así. Puede que se me cabreen. Pero me la pela. Como hemos pillado bastante territorio. Espera core core. 108 de sobre extensión. Y tenemos la misión de campaña de la alta Birmania. Nuestra caída de Birmania. Moral de ejércitos más 10%. Hasta 1670. Interesante. Y ahora tenemos que pillar 45 por 20. Este por aquí abajo. Y nos da 5 de proyección de poder permanente. Que también es interesante. Vamos a ver si acabamos ya ideas de influencia. Podemos anexionar a Decant. Sin dejarnos un montón. También esperaré a tener más alto el absolutismo. Y así integrarlo rápidamente. Estoy viendo ahora. Que tenemos cores por aquí por el Decant. Así que supongo. Que si lo hubiéramos puesto todo en estados. Lo podríamos haber integrado automáticamente. No sé. No he testeado por eso. Pero bueno. Tenemos ya las ideas de diplomáticas. Por lo que también tenemos el coste de anexión diplomático reducido. Así que podemos empezar a integrarlo. Nos costará unos 1000 de diplo. Así que no podemos hacer nada. Vamos a recuperar un poco nuestra soldadesca. Y ir construyendo el absolutismo. Voy a poner también todo esto en compañías comerciales. Y tenemos un monumento por aquí en Passai creo. No. Aquí. En Kutsara. Sí. Tenemos la gran mezquita de Baitu Rahman. Que nos da en el Trier 3. Tolerancia a la fe verdadera más 2. También tenemos fuerza misionera más 2%. Y Equilibre de Lealtad de los Ulema más 15. Que está bastante bien. Nos acaba la tregua en menos de un año contra Wu. Así que podemos atacarlo a él. Voy a fabricar más claims. Así no tenemos tanta penalización del diplomático. Hasta que tengamos imperialismo. Es otro de los motivos por los cuales podría haber estado bastante más interesante hacer lo que vienen siendo las ideas de religión. Pero bueno. Tenemos ya un 21% integrado. Así que nos lo sacaremos de encima rápido. Voy a centrarme en diplo. Y así recuperamos rápido la tecnología también después de estar integrado. Ya que le quitamos dos niveles con todo lo demás. Otra cosa que tendríamos que estar haciendo ya también. Es construir las manufacturías para tener suficiente para poder llegar a spawnear la institución. Que nos queda 20 y pico años. Así que voy a construir. Y aparte que nos dan bastante dinero. Vale ya tenemos listo para la guerra contra Wu. Vamos a cargarnos también ya de una vez por todas a Taiwán. Y así nos lo sacamos de encima también. El papel nos da un dinero increíble. Pues ya tenemos la islita. Esto es para nosotros. Vamos a cerrar filas por aquí por Wu. Y así a tener Wu solo para nosotros. Bueno de hecho puede que capturen en alguna provincia los manchús por aquí. Pero bueno. No me preocuparía mucho en exceso. Y todo algún privilegio más porque hemos llegado al máximo de absolutismo. Me quedaría el de religiosos diplomáticos por aquí. Manchú es un caramelito pero increíble. Voy a construir red de espionaje. Ya no sé ni quién es. Todavía es Shun. El emperador del chino. Más manufacturías. Ahora estamos haciendo especias. Y seda. Nos ha ofrecido alianza túnezco. Y ahora como tenemos máximo efectivo del absolutismo. Estamos ganando aún más eficiencia administrativa. Tengo que mirar. ¿Cuál es el modificador de efecto máximo del absolutismo? 10%. De momento 10%. Así que ya estamos bien a máximo 110. Ahora mismo estaríamos perfectos. Aún así quiero tener un margen. Así que voy a quitar diplomáticos religiosos. Y lo de Oversight of the Ulema también tendría que hacerlo. De quitarlo. Son 20 de Max Absolutism. Que son bastante inútiles. Todo esto está petado de manufacturías. El que estaba por aquí Wu estaba construyendo muchísimas manufacturías. Pero en fin. Hora de echar otra vez. Esta vez contra Manchus. Vamos a ver cuánto podemos sacarle de tropas. Voy a ir directamente con 60k en Corea. Me quieren atacar y pierden. No entiendo. Vale. Puedo quitar ya Oversight by Ulema. Y tenemos 125 máximo ahora. Pero si capea creo independientemente el cape está a 110. Que se mierten por aquí en Corea. Rarete, rarete. Encima en montaña. Modo defensivo. Poca cosa pueden hacer. Vamos a hacer un poco de Carpetage. Distribuyendo bastante los ejércitos. Y poco a poco los estamos reventando. Vale. Perfecto. Tenemos integrado de Khan. Nos da un Powder Empire por tener ya suficiente artillería. Mira que clean que está esto. Tendremos que hacer estado absolutamente todo. Y hemos integrado todas las culturas. Mira esto. Los pop-ups. Y por aquí podemos ver ya que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos culturales aceptados. De los 12. Y además teniendo el virreinato de Khan. La eficiencia administrativa que no se nos pierde. Tendré que reorganizar un poco los ejércitos cuando acabemos esta guerra. Tener Tantahuascos lo que significa es poder capturar toda Corea enterita. Así que nada, coreanos integradísimos. Y además costa de idea menos 5% del grupo cultural de Corea. Hacer cores. Tenemos sentimientos rebeldes, operatistas y rebeldes. Pero no pasa nada. Lo que tendremos que hacer es actualizar los ejércitos. Pero oye, ya hemos avanzado un poco más. Nos faltan 4 grupos culturales. De los 4 grupos culturales que nos queda podemos pillar el tibetano. Que es una provincia creo. 1 o 2. Pocas. ¿Cuántas? 2. Son estas 2 provincias de Shun. Después la altaica que es todo esto de por aquí arriba. Tenemos que pegarnos contra Moscovia seguramente. Esto sería 2. La japonesa 3. Y la de por aquí Nibing. O como se llame. 4. Y incluso la china podemos pillar. O estas 2, ¿sabes? Bujirat. Tenemos que capturar la zona de Gidehechi. Chibe. La zona de Japón. Y poco más, la verdad. Lo tenemos ya casi, casi. Lo único que tenemos que hacer es que no se convierta a todas estas religiones. Estas culturas. Pero bueno. Moscovia tiene toda la cultura kazaja. Por aquí. Incluso la podemos pillar la de los Urales. Uralic. También sería fácil. ¿Cuánto desarrollo tiene en Rusia? 1.000 de desarrollo. Podemos reventarlo. Es fácil. Si pillamos toda la parte esta de Asia. Solo con Asia ya lo tenemos más que de sobras. La verdad. Vaya barbaridad el coste de los Coreos en verdad. Madre mía. Podemos pegarnos de seguida con Rusia misma y nos la sacamos de encima. Lo veo bastante bien porque no tiene aliados ni nada. Y Austro-Hungría no se mete. Es el único aliado que tiene. Pero lo que sí que me ha extrañado es que tiene Brasil. Tiene una colonia en Brasil-Rusia. Vamos a seguir construyendo factorías, fábricas o como queráis llamarlo. Y a ver si de aquí unos años tenemos suerte. No me jodas que justo hemos perdido la concesión. Hemos perdido el claim justo en este momento. Bueno voy a hacer algunas reclamaciones. Y ya está. Y ahora sí que se mete Austro-Hungría. Pero podemos llamar también a Polonia-Lituania. Así que ningún tipo de problema. Creo que ya hemos pillado todas sus fortalezas. Nos queda alguna creo. Vale locurita. Vamos a cerrar la paz con Austro-Hungría. Perfecto. Vamos a pillar también toda la zona de Kazajos. Toda la zona de Uralica. Vale yo creo que una cosa así. Así podemos cerrar pilas. Estaría bien. Vamos a despausar y tenemos ya a los Uzbecos, los Kazajos. Kiruxia, Ostiax, Ugrofinesa, Siberiano y Uralica. Tenemos nueve. Solo nos falta tres. Vamos a hacer Core. Pa. Por uno, dos, tres. ¿Cuál es el que nos cuesta más? Once. En Uth Kent. 5.700 de Debeo tenemos. Siguiente será atacar a Shun. Después Wu, Manchúes. Y acabar de centralizar toda esta zona. Tenemos a Ming. Por aquí que es tributario de Dai Viet. Y está aliado con Wang Wang. Hemos perdido lo de Uro y Confinesa porque se ha convertido en Uralica. ¿Una provincia? ¿Cómo? A ver. Sí, sí, mira. Hay una provincia de Rusia que de golpe es Uralica. ¿Cómo? Teníamos el bono. Aún así lo tenemos. Muy raro esto. Lo importante, ¿cuenta para la misión? Para el logro, no. Mierda. Le tendremos que pegar una misitilla otra vez. Vamos a atacar a Shun. No hemos conseguido la institución. La ha conseguido Maguncia. Ok. Pero aún así creo que tendremos bastante rápido. Hemos reventado Japón. Hemos reventado Japón de mala manera. Vamos a pillar alguna provincia que otra en Japón. Han firmado la paz. Por lo tanto, significa que podremos hacerle prácticamente full annex. Con toda la eficiencia administrativa que tenemos. Vamos a pillarle una cosa, sí. No lo podremos full annexionar, pero prácticamente. Genial. Tenemos unos cuantos culturas más integradas. Y sería hora de atacar ya a Wu. Esto no para. La fiesta continúa, pero asaquísima encima. Y con Manchúes todavía nos queda unos cuantos años. Así que podremos limpiar también, supongo que Ming. Vamos a robar mapas de Rusia, de Siberia Oriental. Así sabemos quién hay por aquí. Todas estas naciones tendrán que sucumbir. Ya que están dentro de grupos culturales que me interesan. Como este grupo, que ya lo tenemos casi todo. O como este otro. Vemos cierre de espionaje, así también acabamos de conquistarlo. Varias cosillas antes de atacar a ninguno de los otros. Ming está en guerra. Vale. Wu, podemos hacer full annex. Vale, genial. Ya lo tenemos. No tenía ninguna reclamación contra Ming. Así que no puede atacarlo de momento. Así que lo que voy a hacer es atacar Kamsthal por aquí arriba. Mientras tanto, ahora ya podemos pegarnos. Vale, esto ya está. Reclamación por aquí. Solo tenemos diplomáticos haciendo redes de espionaje. Esto es espectacular. Vale, va. Kamsthal fuera. Esto lo garantiza Rusia. Pero esto no. Así que hasta el 64 no podemos pegarnos contra Rusia. Vamos a firmar la paz también con Ming. Y ahora ya prepararnos con los manchus. Pero no solo eso, sino que también quiero atacar a los mongoles. Lo he hecho vasallo de los manchus Ming. Bastante raro. Voy a hacer otros monumentos mejorados. No puedo hacer el que más me importa. Que es el Taj Mahal. Porque no puedo convertirlo. Pero bueno. Les queda pocas provincias ya para convertir en la área de comercio. Tarde o temprano la convertirán. Vale, ya podemos limpiar toda esta zona. Genial. Tenemos ya dos culturas más. Pues vamos a ello. Voy a atacar también los mongoles. Así aprovecho. Me están ganando por la caballería del Averno. Que sea todo tan plano es lo que tiene. Porre mucho también. Nos ha muerto el gobernante. ¿Cuál tenemos? Dos, cuatro, seis. Vale, tenemos ya mongoles. Va a tener un nuevo grupo de ideas. No sé cuál pillar, la verdad. No creo que necesitemos mucho más. También te digo. A ver, sinceramente lo que podemos hacer es conquistar a puro número. Y después, bueno, pillar alguno de sus vasallos y hacer que se acorte bastante la tregua. Eso sí, nos está reventando de lo duro toda la soldadesca. Venga. Hacemos la paz. Hacer núcleo. Me está reventando muchísimo la soldadesca. Voy a pillar ideas de cantidad para recuperar más soldadesca. Vale, ya tenemos los cores. Lo que no tenemos es reclamación todavía. Bueno, creo que le he liado un poco. Madre mía, vaya liada monumental, eh. Tantos rebeldes. Toda esta zona del lado de los Atamanos no hay mucho problema porque está todo petado de puertes. Pero toda esta zona de Fars y la zona del centro de Persia no tengo fortaleza y me ha reventado todo, eh. Esto, por ejemplo, Tabriz me lo salva. La zona de por aquí de Xirván también me la salva bastante. El Heorje ya está petado también. Pero toda esta zona centro no. ¿Puedo amenazar con guerra por Bashawakistán? Sí. Genial, pues tenemos relativamente la provincia rusa que se había convertido al grupo cultural de los Orales. Y tenemos potencia económica hegemónica. ¿Qué nos daba esto? Modificador de capacidad de gobierno y autonomía mínima en territorios. Vale. Sí, sí, me interesa, me interesa. Vamos a pasarlo. Casi todo gracias a la producción y al comercio. Porque mira, 228 educados y estos 215 tenemos el nodo comercial más grande del mundo. Y como ganamos más de 800 podríamos pasar esto de por aquí, almacén de oriente. Que nos da máximo efecto del absolutismo. Pero antes tenemos que aumentar el acceso del mercado mundial al algodón y a las telas. Para acceder a esta... bueno, y desarrollar un montón. Que eso no sería tan problema porque podemos hacerlo llegado el momento. Lo más problemático sería lo otro, bajo mi opinión. Así que nada, construir más en algodón, en telas y ir haciendo. Máximo efecto del absolutismo nos va genial. El que no tenemos ya trevo es ni con Shun ni con Japón. Quiero atacar Japón, pero antes quiero arreglar las cosas con Manchus. Porque Manchus tienen todos estos de tributarios. Tenemos más recuperación de soldadesca, que voy a hacerlo. Quiero ganar lo máximo de soldadesca al mes posible. Nos faltaba telas y algodón. Así que nada, a tope con las fábricas de algodón y de telas. Tenemos el 13%. Tenemos que llegar al 15% en telas. Y en el algodón 37%. Y tenemos que llegar al 50%. Es durísimo. No sé si llegaremos, la verdad. Vamos a atacar al Shikai Chi. No se ha metido... no se ha metido Manchus. Pues vaya F tú. Vamos a atacar Shiba entonces. En este sí que se mete, eh. El muy perro. No podemos fuera anexionar a Japón si luchamos contra él. Pero bueno, podemos intentarlo. Creo que es un 107% de Warscord. Así que en dos guerras. Y no puede ser coviligerando a algún aliado que tenga o algo. Mira, por fin podemos mejorar el Taj Mahal. Se han convertido en Sunish. Vale, pues tenemos la misión del Taj Mahal. El fuerte rojo también. Que nos da reducción de coste de construcción. Y ahora tenemos que tener tres proyectos a level 3. Lo podemos hacer rápido. O al menos relativamente rápido. Vale, Japón lidiado. Venga, todo Shun pa' nosotros. Viene del Imperio Shun. Ya no existe. Voy a dejarle a alguna provincia interior. A Japón. Y así ya le tenemos pillado. Vale. Tendré que esperarme un tiempo. Porque si no esto es una locura. Construir ayuntamientos también apunta para. Porque estamos muy por encima de la capacidad de gobierno. Bueno, que tengamos un estado casi total de India. Lo que tiene también. Por va tres FPS a lo mismo esto. ¿Cómo vamos de la hegemonía? Estamos casi a mitad de camino. Vale. 187. Requeriríamos dos guerras independientemente para capturar manchúes. Así que vamos a firmar paz blanca. Nos quedan dos grupos culturales. Nos queda este por aquí y el propio manchu. O el japonés. No da igual. Así que ya lo tenemos amigos. Solo sería esperar cinco añitos. Y el tres Tag Mahal. Tenemos uno de tres. No sé que no estaba. No creo que no esté nada del otro mundo. Tenemos eficacia administrativa de tecnología administrativa. Y de aquí en poco tendremos también el imperialismo. Así que podremos capturar más cosillas. Bueno, mira. Fortaleza de Mejenhar estaba a punto de hacerse. Y ya estaría. Y tenemos arquitectura sin crítica. Coste de mejora de gran proyecto reducido. Tiempo de mejora de gran proyecto reducido. Y nos da varios monumentos de grupo de religión térmico. Que ya no hará falta el requisito. Mira. Nos gustas. Masturancia fe verdadera. Masturancia máxima de herejes y paganos. Reputación diplomática. Vaya chetada misión tú. Tiempo del sol de Conrad. Unidad religiosa. Vale, tenemos ya imperialismo. Ahí está. Genial. Nos falta solo el algodón. El 50% del algodón. Tenemos 46. Porque hemos construido muchísimas factorías. Muchísima cosa. Vamos a ver si encuentro dónde está. Madre mía. Mira aquí. Y talleres. Y desarrollar básicamente. Poco más nos queda. Vale, pues ya podemos atacar con imperialismo. No tienen tropas. No tienen nada. Estos tíos los hemos reventado. Bueno, normal. También te digo. Eran buenos. Pero no tanto como los queridos módoles. Yo creo que podríamos quillar Japón. Sí, como prioridad. ¿Qué dices? Que podemos hacerle un full anex tú. No me la vi venir esa. Bueno, lo que tiene el Causus Belli del imperialismo. Pues nada, creo que ya lo hemos logrado. Voy a acercar de todo. Y aquí tenemos el logro perfecto. Van a saltar en Steam. Baborg. Como módoles. Asimilar al menos 12 grupos culturales. Como se ven. Y tenemos Kamstha y Altaika. Y bueno, todos los pueblos aquí integrados. Mira todo esto. Mira qué locura es esto, tío. Vaya barbaridad. Mira todo esto. Mira, mira. 100, 100. Tenemos, de hecho, no tenemos 12. Tenemos 13 grupos. Nos hemos pasado de uno y todo. Pues qué bien. Ya tenemos Baborg. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejadme en los comentarios qué te ha parecido. Puedes apoyarme directamente al canal uniéndote a los miembros. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.